3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Falta uno y creo que sé cuál es. Ese. A menos que haya... Otro ordenador con contraseñas o algo, tío. La cuarenta y nueve. La cuarenta y nueve tengo. La cuarenta y nueve. 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 Me sirve. La cuarenta y nueve. 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 No es un simple rumor que haya oído. Digo, Dick Valentine ha vuelto a la ciudad. Y a alguna gente... No, claro. No, claro. Sí. No sé yo si el director está como para... Yo ya se lo doy, eh? No sé yo si el director está como para... Yo creo que le gusta. Señor, una noticia excelente. Por fin hay un prototipo funcional del proyecto de recubrimiento núcleo estrictivo. Debo disculparme por el director. Últimamente no es el mismo. ¿Será la gripe de la oficina? El sistema de nóminas me autoriza a darte una bonificación de finalización. La bonificación, menos impuestos y prestaciones. Desgraciadamente la falta de proyectos nos obliga a prescindir del personal menos necesario. Esto no es un reflejo de tu trabajo. Estamos dispuestos a darte referencias positivas. Desactivando... Si. Descubrimiento no es un reflejo de tu trabajo. Voy a tener Ahora vamos a pegarlos. Y yo voy a ir cortando ya. Nada de merodear. ¿Qué quieres hacer? No. Siempre hay 24 horas. ¿Puedo hacer esto? El refugio, quiero decir, necesitar el vehículo. No sé, pero eso no puede ser para las ostentaciones. Todos los artículos concebibles que... Tengo unos minutillos. Tengo unos minutos. Tengo unos minutos. Tengo unos minutos. Tengo unos minutos. poquito a poco vamos a ir haciendo acopio por favor permíteme examinar todas las formas de vida indígenas que pueda evidentemente es por la hola hola cambiamos cosas como Ah, bueno, claro. Es que es parte de una misión. Ah, bueno, claro. Ah, bueno, claro. Vale, vamos a cortar ya aquí. Que va siendo ahora. Chao, chao.